Compañeras, compañeros, compañeres, realmente este es un marco impresionante el de este acto del Partido Obrero en esta Plaza de Mayo. Es impactante ver a miles y miles de luchadoras, de luchadores, copando esta plaza con ganas de que la rosada sea de los trabajadores. Por eso estamos en esta plaza. Recordamos con mucha emoción a nuestro compañero Mariano Ferreira, a 12 años de su asesinato por la patota de pedraza amparada por toda la fuerza del Estado. Cada uno de estos actos que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país es el mejor homenaje que le podemos hacer a Mariano. Bueno, no podía ser de otra manera. Acá estamos con los compañeros del ZUNA que vienen de esa enorme lucha. Por supuesto que les agradezco a los compañeros esas palabras tan elogiosas que tuvieron en su Asamblea de la Victoria. Pero está claro que es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros que le haya tocado ocupar esta banca, porque nosotros tenemos una conducta obrera, una conducta socialista de cara a todos los y los trabajadores y sus luchas. Estamos acá con todos los clasistas y las clasistas de la coordinadora sindical clasista. Aquí estamos con el querido Polo Obrero y también saludamos al Movimiento Barrial de Trabajadores. Por supuesto, saludamos a la gloriosa UJS y a la juventud del Polo Obrero que da batalla en los barrios, en los colegios, en las universidades. Por supuesto, también aquí están familiares de víctimas de gatillo fácil, familiares de femicidios. Acá veo a los papás de Cecilia Basaldúa. También están familiares de víctimas de la precarización laboral. Todos estamos acá junto a las trabajadoras y trabajadores jubiladas y jubilados del plenario de trabajadores jubilados. Bienvenidas, bienvenidas a todos, a todas, a este gran acto revolucionario. Miren, hace 72 horas nos ha tocado dar una batalla enorme contra el presupuesto del ajuste. Ese presupuesto al servicio del FMI escrito en Washington, que tiene no sólo la garantía para los acreedores de que le van a pagar, sino que por supuesto para los trabajadores, para los jubilados, para los desocupados, trae más ajuste. Es el presupuesto del superministro Massa que acaba de anunciar ayer, que arregló la deuda con el Club de París, que nos puede traer eso, que no sea más ajuste y más miseria. Y hemos asistido al espectáculo de todos los que se dicen nacionales y populares, levantando la manito para votar este presupuesto de ajuste. Lo de la Cámpora, lo del Movimiento Evita, también el PCR, que se ausentó en la primera parte, pero apareció en la segunda. Todos sometidos a este ajuste. Y dimos batalla porque hemos tenido que escuchar barbaridades por parte de esos funcionarios, como lo de Fernanda Raberta del ANSES, diciendo que un jubilado puede vivir con menos de 30.000 pesos porque esa es la canasta básica. ¡Cara duras! Dicen las barbaridades más increíbles con tal de hacer pasar el ajuste. Y por eso hemos rechazado este presupuesto y lo vamos a seguir haciendo, que tiene ajuste en todos los rubros, desde la discapacidad hasta la educación, hasta la vivienda, me llevaría todo el acto. Pero es claro que no se privan de nada. Tampoco de seguir votando nuevos impuestos. Ahora el impuesto a mi ley para reforzar a una policía que en los aeropuertos no agarra a ningún narcotraficante. Hemos visto a Yasky, uno de los burócratas más tremendos que tiene la docencia, votando justamente contra los docentes, tratando de disimular a último momento con un artículo a ver si lograba disimular el hachazo sobre el presupuesto educativo. Pero lo hemos escuchado también hacerse distraído y decir, bueno, empieza la hora de hacer algunas reformas estructurales. Pero les informamos que hace tres años que gobiernan y ya están en tiempo de descuento. Hasta ahora lo único que hicieron y lo que van a seguir haciendo es ajustar al pueblo trabajador. El peronismo es un desbande, lo hemos visto con todas las letras. Y también vimos el desbande de la derecha macrista. Los hemos visto haciendo de todo frente al presupuesto. Un grupo votó en contra, otro grupo se obtuvo, otro grupo votó a favor. Por favor, es realmente un escándalo. Pero ¿por qué tienen esas discusiones? Porque lo que discuten es cómo es el mejor mecanismo para llevar adelante la magnitud del ajuste que tienen que desempolver. Porque saben que no la van a sacar barata. Saben que van a tener, tanto los que gobiernan hoy como los que aspiran a gobernar, una enorme batalla que los va a enfrentar por parte del pueblo trabajador. Vamos a muchos choques agudos. Y justamente la digregación del régimen político es de alguna manera un síntoma, una expresión de esos tiempos que se vienen. Y lo vemos en cuestiones incluso esenciales, si es que el ajuste ya no fuera un tema central. Han hasta cajoneado la ley de humedales. Una ley modesta, no es nuestra ley. Porque nosotros lo que reclamamos en nuestra ley es justamente un control obrero de la utilización de los recursos para que sea justamente amigable con el ambiente y demás. Pero hasta su modesta ley de humedales la han cajoneado. ¿Por qué? Porque obviamente se expresa en que el Ministro Cabandié se mantiene. No le toca ni con una uñita a los pulpos extractivistas de la minería, del petróleo. Siguen haciendo los negocios a costa de la población y depredando el ambiente y los bienes comunes. Por eso desde esta plaza estamos con los marplatenses que se movilizan en defensa del mar. Estamos con las rosarinas y rosarinos que se movilizan en defensa de las Islas del Delta. Estamos con las salteñas, salteños, jujeños que enfrentan la depredación del litio. Estamos también con los trabajadores de cada una de esas empresas que enfrentan la tercerización y la precarización. Luchamos por la defensa de un ambiente que sea el servicio de la población trabajadora y no de los pulpos capitalistas. Miren, otro Ministro que se ha quedado después de este desbande es el inefable Aníbal Fernández. Y vale la pena siempre recordarlo. Reaparece el responsable de liberar la zona y permitir el operativo donde asesinaron a Maxi y a Darío. Responsable también de liberar la zona para que actúe la patota de Pedraza. Siempre aparece cada tanto. Ahora es el responsable de la brutal represión contra el pueblo mapuche. Anoche mismo un nuevo allanamiento sobre familias mapuches en Bariloche y ciudades cercanas. Desde esta plaza reclamamos la libertad de las mapuches detenidas. Exigimos que se termine la represión. Reclamamos que se le dé respuesta a los reclamos y el derecho a la tierra de todos los pueblos originarios. Y decimos bien fuerte, fuera Aníbal Fernández, fuera Berni, basta de represión, libertad a las compañeras. Libertad a las machis por luchar. Libertad a las machis por luchar. Libertad a las machis por luchar. Este reclamo recorre todo el país, estuve en el impresionante acto de Neuquén, donde este fue un tema muy sentido y justamente tenemos que comprometernos a no cejar hasta liberar a las compañeras. Fíjense que con la excusa de la represión al pueblo mapuche, se fue la ministra de la mujer. Y digo excusa, porque su gestión fue un pisoteo de cada uno de los reclamos de las mujeres y las diversidades. Son un fracaso completo. Y por eso, para nosotras y nosotros es clave ser muy claros, no podíamos esperar otra cosa de una ministra que se queda lo más campante en un gabinete presidido por el clerical, por el pisoteador de las niñas en Tucumán como Juan Manzur. No es una casualidad, no es un rayo en cielo sereno, no es que ahora Aníbal Fernández de pronto reprimen un lugar o de pronto hay algún derecho de las mujeres que se pisotean. Es una orientación estratégica de un gobierno al servicio del Fondo Monetario Internacional. Por eso es importante que veamos fuertemente estas contradicciones de los que nos gobiernan. Antes con el macrismo, ahora con el peronismo, estas contradicciones, este ataque a los derechos del pueblo trabajador son insalvables. Para derrotar a todo ese régimen político, a todos esos políticos capitalistas es que estamos reunidos aquí para poder abrir un curso que sea realmente un camino para la victoria de los explotados. Quiero destacar que en estos días están pasando cosas muy importantes que casi no se mencionan. Es masivo el paro de residentes y concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires. Acá había unos cuantos, muy bien. Ha habido una rebelión contra la paritaria, es de luz y fuerza, la docencia. Antes de ayer le paramos la provincia a Kicillof desde los Utebas Multicolor contra el vaciamiento educativo. Lo mismo pasa en el interior, lo mismo están haciendo la GDUBA y 37 entidades de base. Lo mismo pasa en la Ute, hubo parado en el interior. Es importante que veamos que todo esto está marcado y ha sido encabezada por la enorme huelga del Zunda y por la lucha de la unidad piquetera que son vanguardia en plantarse contra este ajuste. Y la condición para ganar, y con esto voy terminando, es que detectemos a fondo las maniobras del kirchnerismo. Se la han pasado haciendo el juego de que son al mismo tiempo oficialismo y oposición. Es una perfidia, todo el tiempo. Máximo Kirchner se paró acá en esta plaza el 17 y dijo, no está resuelto el tema de la deuda. Chocolate por la noticia, no se están ajustando y tampoco van a resolver el tema. Nos llevan a un nuevo default, más tarde o más temprano. Cristina Kirchner se hace la desentendida, tuitea contra los aumentos de la prepaga. Tremendos caraduras, son los que han militado el ajuste, primero el FMI y bueno, ahora más a superministro. Son responsables de esta pérdida de los ingresos de las y los trabajadores. Y es importante ver que son justamente, coquetean porque son una pata fundamental de esta política de contención. Por eso los desespera tanto, por ejemplo, que en La Matanza y en otros distritos, en provincias, nos organizamos, somos cada vez más en forma independiente. Los desespera que hayamos sacado el 10% de los votos en La Matanza, que tengamos concejales y concejalas obreros. Pero sobre todas las cosas, nos desespera nuestro planteo de tener que intervenir con independencia política de esas fuerzas que nos llevan al sometimiento al capitalismo. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros, nosotras, nos paramos desde el lugar de organizadores de esa lucha de clases para poder desenvolver a fondo esta lucha de poder. Y solo se puede hacer en términos de independencia de clase. Que nos orienten cada lucha. Enfrentamos a fondo a los liberfachos y a toda esta derecha que se pretende encaramar del descontento popular. Pero no lo podemos hacer adaptados a este régimen político de los capitalistas que nos han llevado a esta debacle. Solo lo podemos hacer sobre la intervención de la clase obrera junto a los explotados en la crisis. Ese es el carácter del frente de izquierda que necesitamos. Por eso, compañeros, los convoco desde esta plaza a que preparemos el gran salto político de la clase trabajadora con el Partido Obrero y con el frente de izquierda a la cabeza. Vamos, compañeros, a poner en pie un nuevo movimiento popular con banderas socialistas. Muchas gracias.